¡Ay! ¡Ay! ¡Que viva mi pueblo! Yo no estoy pa' rogarle amor a ninguna La que me quiere la quiero La que me ame la amo La que me veste la beso La que me zame la sapo Yo no sé qué es lo que tiene en tu cabeza Quiero que tengas presente Que así no se amaña un hombre Solo me huele inocente Manten todas tus sesiones ¿Qué pasó? Y yo no sé ¿Y qué pasó? Y se fue La lógica del amor Yo creo que no te funcionó La voy a buscar pa' que me busques Mírenla no se aguantó Ella fue quien me buscó No se pasa un día sin oírme ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Y qué pasó? Y se fue La lógica del amor Y es un gigante Y como dice Mi querido Silvestre Dangón Afrodisiaco 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 Pa' la mujer Pa' la mujer Se prendió esto carajo Se prendió esta baila ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! ¡Ay, mi gente! ¡Ahí está! ¡Ay, mi gente! ¡Adiós! No nos pases Que se me vea uno ¿Cómo están? Allá atrás, allá atrás mi gente Arriba, 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 arriba Los quiero emocionados Eso Amo a mi pueblo, carajo Voy a hacer una rifa con tus mentiras Veinte veces me has dejado Siempre reconciliamos ¿A qué me sigues buscando? Si terminamos peleando Ay, acostumbras a volver loco a los hombres Te fascina que se rueguen Pero te dieron las doce Es muy sabroso que eres Y muchas complicaciones ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Y qué pasó? Y se fue La lógica del amor Yo no te funcionó Lo voy a dejar pa' que me busque Mírala, no se aguantó Ella fue quien me buscó Se pasó un día sin oírme Ay, ¿qué pasó? Yo no sé Ay, ¿y qué pasó? Y se fue Ay, ¿y qué pasó? 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 ¡Muchas gracias!